Tocan a la puerta ¿Quién será? Su rostro me parece conocido Dime hombre que deseas, dime pronto a que has venido Soy tu dios, hoy quiero hablarte, no puedes jugar conmigo Soy aquel a quien clamas en todas tus pruebas Soy aquel a quien clamas cuando en dolor te encuentras Soy aquel que aceptaste para toda la vida Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel a quien pides cuando sufres tanto Soy aquel a quien clamas envuelto en tu llanto Soy aquel que aceptaste para toda la vida Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel Ahora claramente puedo ver Su rostro está fiel, lleno de luz Con sus ojos me miro y mi vida el cambio Soy tu dios y con sangre te he lavado Soy aquel a quien clamas en todas tus pruebas Soy aquel a quien clamas cuando en dolor te encuentras Soy aquel que aceptaste para toda la vida Soy aquel a quien clamas cuando sufres tanto Soy aquel a quien clamas envuelto en tu llanto Soy aquel que aceptaste para toda la vida Soy aquel a quien clamas en tu llanto 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 en tu